Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy no hay música. Bueno, me daba mucha pereza ponerlo. Lo pondré, pero la próxima vez. ¿De qué va el vídeo de hoy? Bueno, pues el vídeo de hoy te traigo otra herramienta, otra fantástica herramienta implementada, en este caso, en, de nuevo, Rust. ¿Y por qué otra herramienta implementada en Rust? Bueno, porque, como bien sabes, Rust tiene una serie de ventajas sobre otros lenguajes de programación. Bueno, tiene una serie de ventajas, dejémoslo así. No vamos a compararlo con otros lenguajes de programación porque cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y hay algunos que tienen unas utilidades, otras otras, otros... En fin, que no me quiero meter en estas historias. Pero, como bien sabes, Rust tiene una serie de virtudes y una de ellas, por ejemplo, es el control de memoria, la gestión de memoria, que, bueno, pues que la hace de una manera mucho más eficiente que la hacen otros. Y luego también está el consumo de recursos. De hecho, se habla de que una herramienta implementada en Rust pues tiene unas velocidades próximas a las que podrían ser con C o con C++. Así que, bueno, son muchas razones. Y todas estas razones, por ejemplo, están dando a que haya muchos desarrolladores que se hayan decidido a reemplazar, a quitar, a eliminar o a, digamos, a crear alternativas, aplicaciones alternativas a las tradicionales. Por ejemplo, aplicaciones alternativas a CD, aplicaciones alternativas a TRI, a BAT, por ejemplo, perdón, a CAT, por ejemplo, respecto a la de CAT que te acabo de comentar, y por eso me he confundido, hay una herramienta que se llama BAT, que es muy similar, tiene unas prestaciones muy similares. De hecho, te lo voy a mostrar ahora mismo para que veas. Espérate, si no me lío. ls, por ejemplo, vamos a ir a notas y vamos a ver mi listado de podcast. Si yo hago un bin barra CAT podcast.md, me lo muestra así, pero sin embargo, si utilizo CAT podcast, me lo muestra de esta otra manera, porque yo tengo hecho un alias de BAT, perdón, de BAT, un alias de BAT, de forma que cuando yo llamo a CAT, realmente estoy llamando a BAT. Así que esto se ve de la siguiente manera. Control menos menos para que se vea un poquito mejor. Otro menos. Bueno. Así te puedes hacer una idea del aspecto. Pues bueno, pues tiene un aspecto mucho más interesante que podría tener el otro. Voy a volver donde estaba y voy a volver a cambiar este por el otro. Vale. ¿Qué herramienta te traigo hoy? Bueno, pues hoy te traigo una herramienta que no viene a sustituir a ninguna en concreto y sí que viene a ayudarte. Se trata de una herramienta para la terminal que se llama Tere y no porque tenga nombre de mujer, que podría haber sido perfectamente nombre de mujer, podría haber sido nombre de Tere. Pero la cuestión es que Tere significa hello, significa hola, porque si te digo significa hello, me quedo igual que estaba. Significa hola en estonio. Y bueno, pues no es exactamente un file manager, pero sí que te permite navegar mucho más rápido y de una forma mucho más práctica, sobre todo eficiente, diría yo, a través de tus... de tu árbol de directorios. Así que nada, como te decía, se trata de una herramienta implementada en Rust, te permite navegar a través de las distintas carpetas que tengas, además de una manera súper sencilla y es lo único que hace. ya verás. Vamos a instalarla primero. Para ello, ya hay... En mi caso es fácil de instalar porque lo hago directamente desde los repositorios AUR. Escribo Tere y con esto, pues, ya lo tendría. En tu caso, si no puedes hacerlo así, lo puedes instalar de diferentes maneras. Por ejemplo, en el caso de Mac, sería utilizando Brew. En el caso de Nix, sería con Niche Enf menos Itere. Y en otros casos, pues, por ejemplo, podrías utilizar Cargo. Con Cargo lo podrías instalar de una manera relativamente sencilla. Bueno, yo ya lo tengo aquí instalado. Así que simplemente tengo que escribir Tere. Te digo que no. Y ya estoy dentro de, por ejemplo, mis cositas. ¿Vale? Utilizando las flechas de cursor, me desplazo arriba y abajo. Por ejemplo. ¿Vale? Pero no solamente esto. Si ahora, por ejemplo, estoy aquí en Notas y escribo Píldoras, directamente, has visto que solamente he escrito PY, directamente entra dentro del directorio. Y si escribo, por ejemplo, ahora T, entraría dentro de la temporada 5. ¿Vale? Estas son algunas de las características. Más cosas. Bueno, yo, como has visto, ni me he molestado en integrarlo con ZSH, que es la shell que estoy utilizando yo. Puedes instalar e integrarlo tanto con BAS como con ZSH, pero además puedes instalarlo con FISH. Perdón, integrarlo con FISH. Lo puedes instalar con Shunch. Si no conoces Shunch, decirte que es una, un shell implementado en Python sobre el que ya hablé anteriormente. Y también lo tienes disponible para PowerShell y para Windows Command Prompt. Aquí tienes de todo, prácticamente. Las plataformas que están soportadas. Bueno, pues se trata de una herramienta multiplataforma que está disponible tanto para Linux, para Windows, como para Mac OS. En el caso de Linux y Windows tienes disponibles los binarios a través de las diferentes relays. Y algunas características que estás viendo aquí, por ejemplo, para entrar a un directorio, enter o directamente la flecha hacia allá. Por ejemplo, si yo ahora pulsara la flecha para allá y estuviera donde tengo que estar, me muevo hacia donde me tengo que mover, ¿vale? Si muevo hacia izquierda, subo. Si muevo hacia derecha, bajo. Luego, con las teclas de cursor arriba y abajo, me voy desplazando en los diferentes directorios en los que me encuentro y aquí ya puedo utilizar las flechas de cursor. De la misma manera, bueno, para ir al padre, también utilizando, por ejemplo, Alt H, vas a tu directorio, bueno, vas al inicio, perdón, al directorio inmediatamente superior. Para ir al directorio de inicio sería Control Home o en mi caso Alt Graph 4, creo que es. Vale, eso es. Para ir al directorio root, pues simplemente barra. Para moverte arriba, bueno, este ya lo hemos dicho, también valdría con... Yo, por ejemplo, tengo mapeadas las teclas HJKL y utilizando la tecla función me permite simular las teclas HJKL como flechas de cursor. Esto es así porque mi teclado es un teclado de estos que, como estás viendo, le faltan la mitad de las teclas y, claro, es un poquito más complejo hacer la operación. Si escribes cualquier cosa, perdón, si escribes cualquier cosa, por ejemplo, vamos a poner índice, como no es ningún directorio no hace nada. Si ahora pongo píldoras, ahora me estás seleccionando, ves dos, podcast y píldoras. Si escribo la Y, me entra directamente, ¿vale? La ayuda, simplemente con interrogante. Con interrogante tienes aquí todas las atajos de teclado, flechas o ALTK, ALJ, en fin, tienes aquí una barbaridad de opciones. Además, puedes utilizar, puedes entrar utilizando o bien Ignore Case o Case Sensitive, depende de lo que tú quieras un poco hacer. También tienes la posibilidad de utilizar el mouse, aunque yo lo utilizo más ahora, simplemente para señalar, que para otra cosa y luego, bueno, pues tienes también el filtro, perdón, el filtro y algunas otras cositas. Pero vamos, básicamente con esto ya tendrías más que suficiente porque fíjate lo rápido que te puedes desplazar a lo largo y ancho de tu file system. Simplemente escribes TERE, estés donde estés, te mueves aquí, que quieres ir a tu directorio, Lorenzo, que quieres ir a tus documentos, documentos, que quieres ir a descargas, descargas, en fin. Y esto es un poco lo que te quería mostrar, ya has visto lo rápido que es. Como de costumbre, cosas interesantes de esta herramienta, claro, llegados a este punto, escribir TERE no es muy práctico, pero escribir TERE home barra Lorenzo, ya ves que no sirve exactamente para lo que tú estabas buscando, pero si directamente escribes TERE y ya te plantas aquí, pues no sé qué decirte, si es más rápido o menos rápido, porque ya has visto lo rápido que me he movido hasta encontrar el directorio en el que me encuentro ahora. Quizá he pulsado menos teclas que escribir todo home Lorenzo. Tampoco tengo que escribir home Lorenzo, porque básicamente con escribir ya estoy en home Lorenzo. Utilizando ZSH con BAS no es tan sencillo. En fin, son distintas opciones y distintas herramientas. Herramientas que te van a permitir básicamente esto, moverte y ser mucho más eficiente en la terminal, mucho más práctico y conseguir mucha más rapidez. Y esto es un poco lo que quería contarte. Poco más. Espero que te haya gustado este nuevo vídeo y sobre todo que veas lo práctico que es. Y nada más, nos vemos en un siguiente vídeo en otro momento. Hasta luego.